Nosotros hemos trasladado en la reunión nuestra voluntad de que haya un acuerdo. Creemos que es necesario que haya un acuerdo en el sector para resolver la situación que están atravesando, sobre todo los ganaderos, y por eso nosotros hemos agradecido el esfuerzo y el trabajo que está haciendo el Ministerio y que nosotros queremos el acuerdo porque esperamos que, lógicamente, sea este acuerdo para resolver el problema que ahora mismo tienen los ganaderos. También es cierto que nosotros hemos presentado una serie de cuestiones que para nosotros son importantes. ¿La distribución comercial tiene voluntad de llegar a acuerdos sobre la base de lo que se recoge en este documento? Si eso es así, que empecemos a verlo ya, que se empiece a ver ya, que hay esa voluntad y que empiezan ya a quitar las campañas de productos reclamos que se están viendo todavía en algunas grandes superficies. Y que eso suponga que la industria tenga una garantía de que va a tener un incremento y que eso lo va a poder repercutir lo más pronto posible al ganadero. Pero las propuestas que ahora mismo tienen los ganaderos para entrega de leche del mes de octubre y lo que queda de año es de bajada de precios sobre lo que hay ahora mismo. Entonces, nosotros necesitamos que de aquí a que se firme el acuerdo, esa tendencia de bajada de precios desaparezca y vayamos a una tendencia al contrario. Y tenemos en cuenta que luego, una vez que el acuerdo esté firmado, pues será cuando se empezará a anotar las repercusiones de ese acuerdo. Pero si se tiene voluntad y se quiere echar en este caso una mano al sector, pero al propio Gobierno que está trabajando por que se consiga ese acuerdo, debería haber ese gesto por parte de la gran distribución, en primer lugar, de acabar con todas las campañas de productos reclamos, que tantas veces hemos dicho que banalizan al sector de la leche, que marquen lo que realmente tiene que valer un litro de leche al consumidor y que eso genere garantía y confianza entre las industrias para que las industrias retiren los contratos que en estos momentos le han entregado a los ganaderos de bajada de precios y le digan que la tendencia va a cambiar y que a partir de octubre el precio va a ser una tendencia alcista. Nosotros queremos garantías jurídicas recogidas por una orden ministerial o un decreto de ley de el cumplimiento de estos acuerdos. Y, por último, la sostenibilidad. La sostenibilidad significa que a lo largo de toda la cadena tiene que haber, para que se cubran los costes de producción, para que todo el mundo cobre lo que en justicia tiene que cobrar, es que se tome como referencia el estudio de la cadena de valor que está haciendo la interprofesional Láctea. Esos son los tres puntos que nosotros hemos planteado y que nosotros, lógicamente, nos damos un tiempo de aquí hasta que se convoque la reunión y, si vemos que esos gestos se están produciendo, pues tomaremos la decisión de firmar o no firmar. Nosotros, hasta que eso no suceda, estamos con los ganaderos y nosotros mantenemos los calendarios de movilizaciones que haya. Nosotros somos los primeros interesados de que el acuerdo llegue cuanto antes, pero, lógicamente, tiene que ser un acuerdo con todas las garantías.